A pasado el tiempo Vivo recordando los bellos momentos que pasé a tu lado Fueron tantas noches lindas que pasamos Fueron tantas cosas, nos enamoramos Y al pase del tiempo vivo recordando El amor que un día contigo tenía El tiempo pasó y no se me olvidó Y otra vez recordé, solo sé por qué Y volví a sentir la necesidad De volverte a ver, solo recordé Los días de ayer Fueron tantas noches lindas que pasamos Fueron tantas noches, nos enamoramos Y al pase del tiempo vivo recordando El amor que un día contigo tenía El tiempo pasó y no se me olvidó Y otra vez recordé, solo sé por qué Y volví a sentir la necesidad De volverte a ver, solo recordé Los días de ayer El amor que un día contigo tenía Por eso estoy aquí ¿De dónde está? ¿De allá o de...? De Guanajuato De allá De allá Estamos ¡Viva laике! Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.